Sistema Informativo Darío Noticias. Estamos a continuar con la información porque la mayoría de la gente se desató. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Iniciamos una nueva semana. Hoy es el lunes 24 de diciembre del año 2018. Les acompaña Francisco Torres Tapia. Esto es una nueva edición de Noticias Live. El proyecto del Sistema Informativo Darío Noticias. De esta forma, damos inicio a nuestras principales noticias. Darío Noticias. Durante un encuentro con periodistas, el obispo de la diócesis de León y Chinandega, Monseñor César Bosco Viva Cerrobelo, fue consultado sobre su posición respecto al asedio que vive el periodismo independiente en nuestro país. Además, sobre su vínculo con el gobierno del presidente Daniel Ortega. El periodista, la institución o quizás alguna institución, como usted lo dice, del gobierno. Entonces, es asunto de revisar esto y de componer esto. Yo no puedo aprobar cosas injustas. Es decir, estaría actuando contra mi propia conciencia si yo dijera que está bien lo que está mal. Ahora, para poder dar yo un criterio, yo necesito tener todos los elementos de lo que está aconteciendo, precisamente. Y, desgraciadamente, hay momentos en que yo no dispongo de todos los elementos para poder emitir un juicio definitivo. Yo doy principios en este sentido, que no puedo aprobar lo que es injusto. Y si hay peligro para una vida humana, indudablemente, es que quiero ir a defender esa vida humana. ¿Ha tenido usted alguna comunicación? Sí, que él lo haya llamado usted, por ejemplo. No, no, sinceramente no. No han tenido ningún encuentro. No, no digo que no haya habido comunicaciones con la presidencia parte de la conferencia. No es parte suya, como dijo de León. No, sinceramente no. Darío Noticias. Gracias por informarse con nosotros en Noticias Alive. Este lunes, la Comisión Permanente de Derechos Humanos ofreció una conferencia de prensa sobre la detención de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Uau de 100% Noticias. Los abogados Leila Prado, Julio Montenegro y Marcos Carmona opinaron lo siguiente. Quiero transmitirles que, a pesar de que ella me puso el conocimiento, de que ella no ha sido golpeada, pero si hay situaciones que ella está enfrentando, como estar con cinco reclusas en una celda pequeña, el espacio es muy incómodo para que ella pueda acostarse. Me dijo que esto lo hacía prácticamente, no se le está pasando alimentos. Ella, las otras personas que están con ella detenidas, las otras mujeres, están siendo solidarias con ella. Tiene una fuerza increíble, garantable en la fe del Señor, ¿verdad? Y el mensaje que ella mandó a ustedes, a todo el pueblo nicaragüense, a sus colegas periodistas, es que ella tiene su fe inquebrantable, que pide oremos por ella, porque ella considera que esto que ella está viviendo, que todo esto que está pasando, ¿verdad? En el plano personal, como profesional del periodismo nicaragüense, que ella tiene notoriedad, es que hay un propósito para ella, por parte de Dios. Y que si es el cambio que Nicaragua requiere y espera, ¿verdad? Que todo el país esperamos que retorne la democracia, pues el precio de ella lo está pagando con mucho gusto. Darío Noticias El periodista Ronald Rodríguez Solís de Acción 10 fue agredido ayer por la noche. El reportero nocturno fue agredido, le robaron su cámara y le quebraron los vídeos de su unidad de trabajo. Y cuando vieron que nosotros estábamos grabando, ellos inmediatamente comenzaron a golpearnos, ya desde un comienzo, en cuanto nosotros nos bajamos del vehículo, nos comenzaron a decir terroristas, golpistas, váyanse de aquí. Y nosotros desconocíamos la escena, pues entonces en ese momento alrededor de unos 40 hombres con cascos, ellos andaban en moto, nos agarraron, nos golpearon, comenzaron a quebrar los vidrios del jeep, tiraron una piedra, a mí me daban con el casco en la cabeza, y nos comenzaban a decir un montón de cosas. O sea, hubo una mujer policía, porque hay que destacar eso, no todos los policías son iguales. Hubo una mujer policía que me agarró de la mano y trató de alarme para adentro de la escena, para que no me siguieran golpeando, pero después vino otro policía y le dijo, hay de jalo, hay de jalo, hay de jalo, le dice, y más bien ellos estaban como que se iban a retirar del lugar. O sea, a presencia de la policía, a nosotros nos agreden. Darío Noticias Gracias por informarse con nosotros, también te quiero invitar a que te informes en nuestro sitio web www.radiodarío8913.com Seguimos informando, el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, Monseñor Silvio José Báez, lamentó la detención de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Obau del canal 100% Noticias. Bueno, yo pienso que es lamentable que en una sociedad se atropelle la libertad de expresión, la libertad de prensa. Porque como lo he dicho muchas veces, una sociedad necesita de la comunicación de la verdad, de la información certera, de la formación de conciencia a través de los artículos de opinión. Todo esto contribuye a una sociedad libre y democrática. Todo atropello a la prensa es una herida profunda a la sociedad entera. Y yo lamento profundamente, desearía a todo corazón, que se detuviera todo este atropello contra ustedes, amigos periodistas. Monseñor, ¿cómo valora usted las condiciones en las que están siendo tratados don Miguel Mora y Lucía? Se dice que ayer él fue golpeado y fue humillado, lo obligaron a quitarse la ropa. Y el asedio que estamos viviendo también en los periodistas de 100% que ahora nos están persiguiendo. Lo que ha ocurrido con el canal 100% Noticias es realmente también reprochable, es inaceptable. No creo que el camino para reconstruir la sociedad nicaragüense sea este. Yo a Miguel lo conozco, somos amigos y hermanos en la fe. Con Miguel Mora yo he platicado muchas veces y he rezado también muchas veces. Y sé que es un hombre de paz, que es un hombre respetuoso, de los derechos humanos y que ama profundamente a su pueblo. Es un hombre de bien. Igualmente podría decir de Lucía Pineda, que también la considero amiga cercana. Me duele lo que han pasado. Darío Noticias Por otra parte, el economista José Luis Medal dijo al periodista Carlos Fernando Chamorro del programa Esta Noche que el impacto de la NICAAC viene a afectar la economía que ya está agravada. Bueno, indudablemente van a venir a agravar una situación económica que ya es bastante delicada. La NICAAC específicamente establece instrucciones a los funcionarios del gobierno norteamericano en el Banco Mundial, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Fondo Monetario, para prácticamente restringir los préstamos que pueda recibir el gobierno de Nicaragua de sus organismos. Y aquí es importante recordar que el programa de inversión pública se financia como un 75% con esos recursos. Darío Noticias Amerigo Inca Alcaterra, del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, criticó al sistema judicial nicaragüense debido a que en este no funciona la parte investigativa. Escuchemos sus declaraciones. Cuando tú analizas y ves la condición humana y a qué está sometida la condición humana, las personas. Y sentir la imposibilidad, esa sensación de no ser escuchado por su condición, de que no vales nada. Ni siquiera puedes creer a tu propia institución. O sea, que sienten que estás en abandono completo. Gente que tiene que salir de este país para garantizar su vida. Por el solo hecho de haber participado en una manifestación o haber levantado una bandera o un texto o un mensaje contra una medida. Hay un problema serio. Es inaceptable para un Estado permitir eso. Entonces, ¿cómo recomponerlo? ¿Cómo devolverle la dignidad a las personas? O sea, sin dignidad no avanzas. Entonces, eso me golpea mucho. Mi nombre es Amerigo in Calcaterra. Soy italiano, abogado. Y he trabajado durante los últimos 33 años con Naciones Unidas en diversas funciones. Nosotros lo que tenemos que analizar, de alguna manera, es cómo responde el Estado frente a un proceso de manifestaciones legítima dentro de un Estado de Derecho. ¿Ha respondido o no ha respondido? ¿Ha hecho lo que tenía que hacer o no lo ha hecho? ¿Cómo te estructuraste tú para garantizar el derecho a la manifestación? ¿Lo hiciste o no? En este caso, en Nicaragua no lo hizo. Y ahí está la consecuencia. La consecuencia no solamente no lo hizo, pero se estableció cierto tipo de políticas que produjeron un número importante de fallecimientos. ¿Qué tiene que hacer un Estado de Derecho frente a una manifestación? En primer lugar, garantizar el derecho a la manifestación. Eso quiere decir que se garantice que la gente que proteste lo pueda protestar y pueda hacer esa manifestación en forma pacífica. O sea, evitar que haya infiltraciones, evitar que eso se transforme en hechos violentos. Eso es lo que tiene que ser la autoridad. En segundo lugar, lo que tiene que hacer en caso de que se vuelva violenta, separar a aquellos actores violentos y garantizar el ejercicio. Pero de ninguna manera reprimir por el solo hecho de tener una manifestación. O en actuar o no actuar frente a otra agresión de otro actor. O sea, ¿cómo tú te atreves a manejar una manifestación, una protesta con armas letales? Esto está prohibido, absolutamente, por cualquier norma, hasta la propia norma interna del país. O sea, tú no puedes mandar efectivo policiales con armas letales. Entonces, ¿quién dio esa orden? ¿Cómo se dio? ¿Por qué se dio? ¿Cuál era la intencionalidad? Y esos son los temas que se están levantando y se están evidenciando en el informe. La responsabilidad del Estado y la responsabilidad individual de las personas que han participado en esto. El otro tema es algunas recomendaciones, creo que vamos a hacer desde el punto de vista institucional. O sea, el Estado de Derecho así no funciona. O sea, no funciona un sistema judicial como el que hemos visto, vivido nosotros en persona. Recibimos informaciones y testimonios de familiares de víctimas que no quieren saber nada. No quieren ni siquiera presentar una denuncia. Y eso habla realmente muy mal de la institucionalidad de este país en materia de investigación. O sea, un sistema judicial en el cual no funciona la parte investigativa está dejando de lado una parte sumamente importante de un Estado de Derecho. La población no puede acudir. ¿Y a quién acude? Cuando falla ese sistema, la ciudadanía se encuentra, digamos, huérfana de una de las instituciones importantes del Estado y por lo tanto eso crea y continuará a crear malestar y porque no hay confianza. Un Estado de Derecho tiene que funcionar con sus instituciones independientes y autónomas. Un sistema de justicia que haga justicia. Que no mire el color de la piel, que no mire el estatus de las personas, que no mire si tiene un uniforme o no un uniforme. Que mire los hechos y que produzca justicia. Eso es lo que quiere. Entonces hay que reformar esa institucionalidad. La justicia hay que reformarla integralmente. Hay que escribir un capítulo de la historia de este país donde realmente se diga las cosas que pasaron con nombre y apellido y quién son los responsables. Y eso es fundamental para reconstruir esta credibilidad en el Estado de Derecho. Una credibilidad de la propia sociedad. Una sociedad que se ha polarizado. Yo creo que el trabajo más importante nuestro es haberle dado la posibilidad a las víctimas, a las familias, de poder ser escuchada. Saber que en algún momento, cuando el país tenga condiciones para analizar, para avanzar en una investigación independiente, transparente, autónoma, el trabajo del IGEI es simplemente en este momento una caja donde está guardada con confidencialidad toda esa información. Que su información va a ser utilizada en algún momento y que van a tener justicia. Que en este momento este país o este sistema se lo está negando. Darío Noticias Amigos, así le ponemos punto final a esta edición de Noticias Live, el proyecto que lleva a cabo el sistema informativo Darío Noticias en su edición correspondiente a hoy lunes 24 de diciembre. Todo el equipo que hace posible este espacio informativo les deseamos que en esta noche tengan una feliz Navidad. Será este nuestro próximo encuentro de Noticias Live. Soy Francisco Torres Tapia. Tengan una excelente noche. Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Primero Noticias De la manera más eficiente de informarte La manera más eficiente de informarte